Bueno, amigas, amigos, lo prometí de deuda, así que voy a ver el partido de River-Flamengo para hacer las reacciones. No sé cómo me voy a sentir porque, tipo, la verdad no creo que esté muy expresivo. Voy a tratar de no disfrutar si de repente les meten un gol, porque la realidad es que quiero que la Copa venga a casa, así que, fuerza, fuerza, porque tienen un gran equipo, tienen un buen plantel y un excelente detector técnico. Así que, tienen todo para ganar la Copa. Así que, gánenla y traigan la Copa a casa. Porque más allá de las diferencias que tenemos de rivalidades, de equipo, nada, están representando al país y eso es buenísimo y es lo que quiero transmitir con este video, con esta reacción. Así que, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete en este momento, comentame porque me gusta leer los comentarios, dame tu like, así ayudas a crecer esta comunidad. Y, bueno, no entretengo más, voy a tomar unos mates, por ahí me fumé algún otro puchito. Y, repito, no sé cómo salgan estas reacciones, no sé cómo van a salir, pero, bueno, esperemos que esté bueno el video y esperemos que puedan ganar. De corazón. De corazón, mirá, de boca, mirá. De corazón que puedan ganar. Vienen bien, eh, vienen bien. Golazo, golazo, golazo de Borré. Che, qué terrible gol, boludo. La cara del DT, el flamenco es terrible. ¡Joder! Muy bien, muy bien como están jugando ahí, atacando. Estoy esperando el RP. Muy bien, muy bien como se la puso, muy bien como se la puso. Me tomo un huevo, gallina. Gallina me va a comer un huevo. ¿Qué edad tiene eso? 33. Ahí sabe que también está para arriba. Primera por 1-0. En semis o gol de Rafa, ¿no? Sí, final. Sí, ya te digo todos los goles. Ahora en semis. Sí, desde el... Y además te quiero marcar que este es el tercero y el segurador de River junto con Tentacruz y Nacho. Para sacar la pelota, Manny. Y el tío del penal y el otro le hizo Nacho. Contraboca en el 2 a 6 y también metió en cuartos contra... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uuuuh! Raffinio Suárez el intentador para los delanteros por eso no la retiene tanto Riber Riber sigue jugando el vuelo en mano porque cualquier otro aguantaría un poco más la pelota pero sin embargo Riber agarra y se escuta a los delanteros porque está para atacar a los delanteros Raffinio así está Riberio la pelota para Raffinio de opción se le sube a Milton ah bueno pero fue el freno, fue muy bueno no lo sé dio la sensación que en el freno por ahí lo tocó, pero parecía que hubiese patinado o hubiese pisado mal de hecho en línea no levantó la batería como decían el tata tata ah bueno, entonces ahora sí abajo y ya para acá, por primero siempre el freno es útil ah 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Dios! 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 ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Qué increíble! Ahí está, protección, ahí está... Ahí está el camino, ahí está el Academia Armagy Armagy. Un culo más grande que una casa. Armagy, como si fuera un penal, se quedó con el pato de Ferringba... Justo por la zona de Montiel. Porque Montiel estaba en el suelo, dejó esa franja... ese primer ataque serio del clamengo. Y no sé Alguien viva Es penal Es penal Ojo Ojo Me muero si se le da vuelta la movida A mí se despertó A ella dormiente Vení y te presento Vení y te presento acá Vení acá Para mí fue mal Me vuelvo loco Se le da vuelta La magia del bar En la cruz En la cruz Se tira hacia adelante Cierto En el codo hacia adelante Ustedes caerá estar abriendo Bueno, la verdad Sí, claro En el raso pegó En el raso pegó Esteban Esteban en Quito Esteban Quito A ver qué dice Esteban Quito Así de grande Así de grande Se quedan con uno menos Mógicamente Me parece ¿Qué es la chica? Porque es inmediato Lo del río Apenas detecta la posibilidad De apretar a alguien En algún pase O alguien En alguna espada Para encima Y ataca ¿Puedo hablar con Vizca? Y vayas ¿Qué pensó el 10 por ahí Por 10 cosas? No hay caón ¿Pero qué es la chica? Hola Pérez Palacios Pasó le va El otro para borre Bueno, se adelantó Un poquito Para menos Y allí recibió Sobre la tarde Estoy chiquiendo ¿Puedo ir a favorito Un toque? Sí, señor Ahora Diego ¿Eh? Ahora le tengo que meter El técnico le pide Participación Junto a la de Arrasca Y tal vez Me parece que Por de la cruz Este es el que a ver Para mí Sea por el paso Sea por la mate ¿Se hace la mierda? Ahora es que pierde Queda nuestro primero Así va Sacando Bruno Enrique Lo corre el someres Lo juez Sacando con el cuerpo Y el árbitro marca y fracción Será molestado El tercero El tercero Recodemos Casco Suárez Y ahora Enzo Pérez Lo mismo El centro De la caeta Señoras y señores Ahí va Diego Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh El susto Para River Ramiro Estuvo cerca Apareció Aunque sea la silueta Lo que puede Se puede esperar De un equipo Que fuera esto ¿No? Para esto Hay un crecimiento Indudable De Bruno Enrique En las últimas apariciones En los últimos aportes A partir de eso Álvarez 20 por 4 Aquí está Suárez Matías Suárez Con sombrero Matías que traba Atención Prato Atención Álvarez Viene El caballazo ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Se acaba de parador El chino ¡Qué malo que me pariste! ¡Ja, ja, 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 ja! Que tienen los delanteros de arriba Porque muchos de los ataques Empiezan Con los delanteros Defendiendo Cayo Diego Treinta y... Uy, me olvidé la pava La pelota para la primia Se muestra el avivón La pava Y esto también está Dijo que tiene arriba Vino a la De la cruz Y no le agarraba la moto Y se le iba Y se Te pide disculpas Admitiendo que Fue algo impulsivo ¿A dónde va? Está justo Y lo que le conté En ese movimiento Estamos bien atentos A las visiones Muy bien amarrados Con una dificultad Y de repente El fin de esa vez Son más ahí De ahí Al toque Será salida Para arriba Cuarenta y nueve Llegamos a la pimpura Pero hoy Vamos un poquito más tarde ¡Gol! 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 ¡Gol de flamenco Contra Poco ¡Gol de flamenco, boludo! ¡Gol de flamenco! ¡Gol de flamenco, boludo! ¡Se tiró con Prato! ¡Se tiró con Prato, boludo! ¡Eso escuchabas! ¡Gol de flamenco, boludo! ¡Gol de flamenco, boludo! ¡Tanto lo critiqué a Gaby Gol! ¡Mirá! ¡Tanto lo critiqué a... ¿A vos te parece? ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es extraordinario! ¡Camino sin salida! ¡San embargo, se hace ingenio! ¡Qué increíble! ¡Claro, porque está atrasado yo acá! ¡Mirá! ¡A ver el bar! ¡Oh! ¡Mirá el bar! ¡Es que se venía a venir! ¡Se venía a venir! ¡Venían insistiendo! ¡Venían insistiendo! ¡Venían insistiendo flamenco! ¡Qué increíble esto! ¡Se puso Kenche partido, eh! ¡Qué arco, boludo! ¡Un matibachi! ¡Ah, por favor! ¡Un matibachi! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, no! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Loco, pónganse las pilas! ¿Cómo puede ser? ¿A dónde está River? ¿A dónde está River? ¡Loco! ¡Tiene rara copa casa, loco! ¿Qué pasa acá? Pongan huevos, no sean pecho frío No sean pecho frío Chicos, metan huevos Huevos, huevos Huevos, huevos ¿Cómo se lo dieron vuelta, chabón? Mirá encima los huevos Están todos contentos Loco, dale, loco, dale Metan huevos Dos balas, dos goles Dos balas, dos goles le metieron ¿Cómo fue? Dos balas y dos goles Dos veces llegaron, ustedes llegaron más veces Apareció Flamenco Abrió la sala, el coso rosa y le metió el pum 48 se van a cumplir para los que sigan adicionando el árbitro Vale ¿Qué pasó? ¿Quién vino? Vení, vení y te presenta A la gente A la gente Vino Facundo, mirá A los chingales de YouTube Ah, está moviendo partida Está partida Con esto del tema del pecho, viste No sea tan pecho frío, loco Tenían todo para ganar Tenían todo para ganar Y le dieron vuelta el partido en dos minutos, boludo Le dieron vuelta el partido Dale ¿Estás jodiendo? Posta, yo quería que ganen Posta, quería que ganen Pero bueno Nada, no sé qué onda Jugaron muy bien Mordieron todo el tiempo Estuvieron ahí raspando Mostraron bien lo que es jugar contra un equipo argentino ¿Entendés? Pero No entiendo, no entiendo qué pasó Sinceramente no entiendo qué pasó No entiendo Y la yapa Lo que es terrible siempre Es ver sus caras cuando pierden Te juro por Dios Tendrían que Armar tipo, no sé Un top Top 5 De caras de hincha Y ustedes estarían A la primera Los hinchas crucer Cuando pierden La cara de los River Es increíble Este Proposta, quería que ganen Quería que ganen Así que gracias por ver la reacción Y Suscríbanse al canal Y nos vamos a ver en el próximo partido Seguramente Y si quieren pueden disfrutar Los otros contenidos Ah Y al final Al final ¿Qué pasó? Terminó saliendo como dijo mi predicción ¿Se acuerdan que se las mostré antes? Acá está por la duda La predicción Desde Brasil Un hincha de flamenco Me dijo que iba a pasar esto Yo no lo puedo creer Y otra persona que no puede creer esto Seguramente son los hinchos de flamenco No lo pueden creer Y los jugadores Porque realmente Realmente estaban todos cagados O sea Ni ellos se creen que ganan Ni ellos se creen que ganaron Sinceramente Porque Merecian ganar ustedes Pero bueno Les mando un beso muy grande Nos vemos en el próximo partido ¡Gracias!